Acompañado por los alcaldes de Campo de Criptana y Almagro, el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Antonio Lucas Torres, presentaba ayer en la sede de la Delegación Provincial el libro Don Quijote encuentra a los niños, de la escritora almagreña Manolita Espinosa. El representante de la Administración Regional destacaba durante su intervención que esta obra iba a contribuir en el fomento de la lectura del clásico por antonomasia de nuestra tierra entre los más jóvenes. De hecho, Antonio Lucas Torres ponía en valor que la autora hubiera fomentado la marca líder castellano manchega, tomando como referencia a dos poblaciones cabeceras del turismo en la región. Lo consigue haciéndolo desde el posicionamiento, desde el fomento de nuestra marca líder en el sector turístico para toda Castilla-La Mancha, para toda España, en dos pueblos que además son referentes turísticamente hablando, como es el caso de Almagro y como es el caso de Campo de Criptana. Me encanta el maridaje de estos dos grandes pueblos en esta obra. El delegado destacaba además que la obra permitía a los niños conocer al ingenioso Hidalgo de un modo diferente y nuevo, a través de propuestas interactivas y didácticas que fomentarían la imaginación y fantasía de los lectores. A su vez, Lucas Torres afirmaba que la escritora era todo un ejemplo y orgullo para la provincia, ya que había revolucionado en su momento la literatura infantil en España, dejando un legado importantísimo. Precisamente estas palabras eran ratificadas por los primeros setiles de los ayuntamientos patrocinadores de esta obra, que coincidieron en afirmar que es novedosa, gracias en gran medida a su formato, y que éste iba a conseguir que los niños aprendieran a leer jugando. De ahí que confirmaran que tenían intención de contagiar su distribución al resto de provincias de la región. Ha tenido la genialidad de poner en nuestras manos un instrumento pedagógico, un instrumento didáctico, una carpeta muy sencilla, llena de sentimiento y de poesía, que lo que va a hacer es provocar a los niños la curiosidad por la lectura del clásico, de nuestros clásicos, del Quijote. Por darles a conocer un poco más, y mediante juegos y mediante el ingenio, quién fue aquel hidalgo que recorrió nuestras tierras en el siglo XVI, de la mano del ingenio de Cervantes. Nosotros lo vamos a distribuir entre los centros de educación primaria, que queremos contagiar al resto de provincias, no solamente a nuestros municipios, que queremos darle también en los centros de interés turístico, en nuestra plataforma molinera, pues se han hecho un número importante de ejemplares, pero seguramente se ampliará. Y bueno, pues yo quiero terminar dándole las gracias a, no solamente a Global Caja y a todos los que han participado, sino sobre todo a Manolita Espinosa, porque gracias a ella muchos niños se van a animar a la lectura, se van a animar a conocer el verdadero valor de la mancha, el verdadero sentimiento de la mancha que es el Quijote, su obra literaria, y sin cultura, sin conocer nuestra historia, no seríamos nadie. En este mismo sentido se manifestaba el representante de Global Caja, entidad colaboradora en la edición del texto, quien aludía a las múltiples colaboraciones que había tenido con la escritora del libro y volvía a brindar el apoyo de la entidad a próximos proyectos que tuvieran estos mismos fines, ya que a pesar de la crisis, la cultura no se tenía como un gasto, sino como una buena inversión. En Global Caja, en la obra social, vas a tener siempre un apoyo, un apoyo que es cómplice, de amistad y sobre todo de ayudarte y te animo a que sigas con esa sensibilidad que estás demostrando en toda tu obra. Darte las gracias y que sepas que la obra social de Global Caja siempre estará a tu lado para ayudarte a crecer y a ver vida en tus sueños literarios y poéticos y bueno, darte las gracias y enhorabuena. Finalmente, la autora de Don Quijote Encuentra a los Niños manifestaba su emoción ante una presentación así y ante el apoyo demostrado por las entidades y administraciones colaboradoras. Espinosa agradecía a todos los que habían hecho posible que la obra viera la luz y despedía el acto con un buen consejo para todos los públicos. Necesitamos la imaginación y el amor. Si sois mayores o niños, la fantasía es vuestra, la belleza es vuestra, porque cada uno tiene su medida. Jugad, soñad, aprended con palabras alegres y mágicas y elegid a Don Quijote como amigo. Un consejo que terminó puntualizando con una frase que ha marcado el devenir de su trayectoria literaria y es que, según Espinosa, doy gracias a la vida por los niños.